Hoy día la gerencia de los hospitales se está profesionalizando y al ser profesionalizando ya ven con más nitidez dónde está, dónde hay que abrir y dónde hay que llevar la medicina y las formas con las que hay que cambiar la medicina. Yo me dediqué a llevar la especialidad a la asistencia primaria, porque como yo tenía formación en asistencia primaria, yo me formé con algunos médicos generales de los antiguos, de los clínicos, entonces esa es la base de saber clínica y de aprender clínica te da mucha base para luego dedicarte más a la especialidad. Y no te polarizas solo en una especialidad, sino que ves la medicina un poco más amplia. Entré haciendo una nomenclatura nueva, se hizo una nueva, luego no se pone al día porque hace falta mucha colaboración y claro, esa colaboración no dispones de ella, como no dispones de ella pues hay parcelas que se van quedando paradas y se quedamos antiguos, lo que nos costó mucho trabajo hacer pues y está sobrepasado ya. Y con las compañías de seguro pues seguimos trabajando, el médico es el último eslabón de una cadena y las consultas privadas pues cada vez están peor, la verdad. Las consultas privadas, cada vez los costes son mayores, cada vez las trabas burocráticas son mayores, cada vez la responsabilidad es mayor y sin embargo las relaciones con las aseguradoras poseen igual. No me gusta hablar de dinero porque en medicina no se debe hablar de dinero, el médico cada vez es más profesional, comprende, y se procura trabajar mejor, pero claro, los hospitales están absorbiendo las consultas privadas, es lo triste del tema. El problema es la salida que tienen luego, o sea, la dificultad que tienen para buscar un trabajo. Que acaba en el MIR y no hay ningún trabajo, entonces tienen que irse o a hospitales privados o tienen que buscar en algún sitio trabajo y claro, los trabajos hoy no lo encuentran en ningún sitio. Y hoy abrir una consulta es francamente difícil. O sea, primero por las trabas burocráticas que hay y luego que abres una consulta y no cuentas con trabajo. Claro, tienes que irte a un hospital y entonces el hospital que viven de las aseguradoras ya hay un intermediario más. Y si encima los honorarios de las aseguradoras no son lo que desearíamos que fueran, cuando están en un hospital hay un intermediario más, con lo cual el médico cobra todavía menos.